Hola, soy auxiliar de servicio y estoy haciendo el curso para formarme como cuidador de enfermos, me gustaría que me ayudara en una tarea. ¿Debo saber qué es el comité de ética? Ningún problema, yo te explico. Es un comité que ayuda a garantizar que se respeten los derechos y la dignidad de los pacientes en la toma de decisiones médicas. ¿Cuántos tipos de comité de ética existen? ¿Quiénes forman el comité de ética? Hay dos tipos de comité, el comité de ética científico y el comité de ética asistencial. El comité está compuesto por profesionales de la salud, expertos legales y representantes de la comunidad. ¿Cuál es la función del comité de ética asistencial? El comité ayuda a resolver los dilemas éticos que pueden surgir en la atención de los pacientes, como las decisiones sobre el final de la vida o los conflictos entre los pacientes y los proveedores de atención médica. Eso es interesante. ¿Y cuál es el rol del comité científico? El comité científico vela porque todos los estudios que se hagan en pacientes, ya sea aplicando medicamentos nuevos o haciendo algún tipo de encuesta nunca vulneren los derechos básicos de los pacientes ni atenten contra su bienestar. Por eso todo estudio debe ser aprobado por un comité científico. Es bueno saberlo. ¿Es obligatorio el comité de ética para los pacientes en todos los centros de salud? No, no es obligatorio, pero si no lo tienen deben tener convenio con un comité de ética al que los pacientes puedan acudir. Ya veo. Gracias por explicar la importancia del comité de ética para los pacientes. De nada. Te voy a dejar dos tareas, deberás averiguar si en FALPA hay comité de ética y comité asistencial y también deberás averiguar si se hacen estudios en pacientes con medicamentos experimentales. Espero tu respuesta.